Hoy gente, os traigo un vídeo de opinión sobre un tema que lleva estando ya unos cuantos años en los videojuegos, pero es cierto que en los últimos años ha ganado muchísima más popularidad. Y sí, como habéis visto en el título del vídeo, estoy hablando del Skill Based Matchmaking, lo que en español se denominaría algo así como emparejamiento basado en habilidad. Y como bien indica el nombre, es un sistema que empareja a los jugadores por habilidad para que cuando juegues, juegues contra gente de habilidad similar a la que tienes tú. Esto en papel suena bastante bien, quiero decir, ¿por qué no es ideal que juegues contra gente que es como tú? En teoría suena bien, pero hay varios problemas. El primero es que el sistema no ayuda a que los novatos mejoren, les engaña y realmente les da una falsa sensación de mejora. Esto hace que por muy mal que juegues, el mensaje que te está dando el juego siempre es el mismo. No lo estás haciendo tan mal, cuando realmente puede ser muy muy malo y puede que lo estés haciendo muy mal, pero eso nunca te lo va a decir el juego directamente. Y bueno, ya sabéis que yo defiendo que los noobs deben de ser aplastados en el multijugador por los jugadores buenos. O dicho de otra forma un poquito más light, el mejor jugador debe ganar siempre. Cuanto más ocurra esto, mejor. Es lo que hay. Si eres malo, hay que aprender a través de la frustración y a través de la fricción, y si no hay fricción, uno no aprende. Si eres malo y hay jugadores mejores que tú, te mereces ser reventado hasta que puedas defenderte. Pero a pesar de tener dicha opinión, es cierto que no opino como otros creadores de contenido. Quiero decir, el 99% de los youtubers piensan que es un sistema malísimo y que no tiene explicación posible debido a que perjudica a la comunidad en general. Esto es algo que defienden la mayoría argumentando que todas las partidas no deberían ser como la final de la Champions. Si bien es cierto que estoy de acuerdo en parte, creo que es mucho más interesante explorar ambos lados para ver si podemos llegar a una conclusión algo más objetiva. Para poner algo de contexto, como sabréis, hace unas semanas subí un vídeo en el que básicamente estoy ranting sobre cómo se ha encargado el Hyperscape, un juego con muchísimo potencial que ha quedado completamente ahorrinado para algo similar al sistema matchmaking de los COTS. Y es que realmente el concepto es prácticamente el mismo. Es el de ayudar a los que no son buenos jugando a videojuegos para que tengan una sensación mínima de satisfacción nada más empezar a jugar para que así no dejen de jugar o bien para maximizar sus horas jugadas desde el principio, desde el momento cero. En este vídeo yo defendía que Hyperscape era un juego con un skill gap increíblemente alto y que reducir dicha skill gap solo para que los novatos pudiesen hacer algo pues no tenía sentido ya que permitía aplanar la curva de cara a enfrentamientos de gente que sabe jugar muy bien hacia, pues bueno, el hecho de que los novatos tuviesen muchas más probabilidades de matarte independientemente de su habilidad. Esto ahorrinaba la experiencia de juego completamente porque al fin y al cabo el novatos te podía matar a pesar de ser mucho peor que tú usando ciertas armas, ¿no? Entonces claro, se ahorrinaba ese skill gap. Y es que si hay una conclusión que se puede llegar a sacar de este vídeo de Hyperscape es que a los desagregadores solo les importa una cosa y es maximizar el beneficio que obtiene su juego. Y de hecho, mucha gente me comentaba que eran lógicos estos cambios. Y claro, desde un punto empresarial tienen razón. Al final como empresa tienen que mirar por su beneficio propio y el de su juego. Por eso metieron esos cambios en Hyperscape y por eso existe el SBMM en los COTS para maximizar el beneficio económico que recibe el juego. Digo esto porque realmente los youtubers se comprarán el juego igual y los tryhards o la gente que juega mucho por lo general y son muy buenos también tienen altas probabilidades de hacer exactamente lo mismo de comprarse el juego independientemente de si el sistema está implementado o no. Y al fin y al cabo estos dos grupos son a los que más les perjudica dicho sistema. El resto de los jugadores están satisfechos con ser mediocres jugar contra otros mediocres y creerse buenos en el proceso. Realmente un ratillo cada fin de semana que desconecto y ya estaría. Al final es un sistema que maximiza el beneficio de la empresa. Por eso mismo no hay argumento posible en mi opinión para no implementarlo por lo menos desde esta perspectiva empresarial. A no ser que dicha decisión diese lugar a un boicot o algo. Lo cual veo muy improbable ya que como hemos visto en estos días que ya lleva unos días el COTS fuera, lo puede comprar cualquiera. Al final la grandísima mayoría de los youtubers lo siguen jugando igualmente. Y sí, es verdad que habrá X porcentaje que no lo juegue. Pero la gente que se ha quejado muchísimo sigue ahí. Y creo que todos estamos de acuerdo que desde un punto de vista empresarial es imposible estar en contra de este sistema. Pero bueno, vamos a asumir que las empresas deberían empezar a intentar crear buenos juegos en vez de buenos productos. Así que nos apartamos del tema de la empresa para centrarnos en la comunidad de COD o en el COD de forma exclusiva. Para empezar, creo que el argumento típico que comentan muchos de que el skill-based matchmaking daña a la comunidad es algo cuestionable. Y es que el tema es que al final, por mucho que el SBMM esté teniendo un tópico en Twitter, que haya muchísima gente quejándose del sistema y que haya un montonazo de vídeos de YouTube diciendo que el sistema es una mierda, la realidad es que la comunidad que se presenta en Internet y que realmente le pone empeño y expresa este tipo de opiniones no tiene por qué ser un gran porcentaje de la comunidad de bases jugadores que llegan a comprar el juego. Es cierto que cuando comento esto, asumo que la comunidad de COD es cualquier persona que tenga el juego y punto. Lo cual puede llegar a ser algo injusto, pero es que al final, volviendo momentáneamente al tema de la empresa, lo que quieren es ventas, poco más, ¿no? Y si asumimos esto, que la comunidad de COD es todo el mundo que haya comprado el juego, creo que es bastante sensato llegar a la conclusión de que toda esta comunidad que habla por Twitter y deja comentarios en YouTube no tiene por qué ser una representación fiel de toda la comunidad total que juega el juego o que se compra el juego, como ya comento. Y ojo, soy el primero que usa este argumento con Hyperscape y lo usé en ese vídeo. Pero bueno, vamos a intentar analizar todo esto de forma objetiva. Normalmente suelo dar mi opinión y punto, pero creo que es muy interesante, en este caso en concreto, intentar ver esto de forma, o bueno, de la forma más objetiva posible. Y si realmente hacemos esto, no me parece nada obvio que el sistema sea tan negativo. Al final, el sistema perjudica a un grupo siempre y si se elimina el sistema, se invierte y el otro grupo es el perjudicado. Por un lado, si el sistema se mantiene tal y como está, los youtubers y pros o tryhards, como los queráis llamar, tendrán que sudar la gota gorda en todas las partidas, cosa que no quieren hacer en la mayor parte de los casos. Por lo tanto, cuanto mejor seas jugando y menos te apetezca tryhardear, más te va a perjudicar dicho sistema. Pero al otro lado tenemos a los novatos, los cuales se benefician del sistema porque ellos no tienen que lidiar con gente que les revienten el spawn, les masacra a base de rachas de bajas, etc. Y en general, tendrán una experiencia muchísimo más satisfactoria a pesar de poder estar siendo engañados de cara al nivel real que tienen. Si eliminamos el sistema, ocurrirá lo contrario. Ahora los pros y los youtubers podrán reventar a los novatos sin mucho esfuerzo, haciendo que los novatos no puedan hacer absolutamente nada por mucho que lo intenten si la diferencia de habilidad es muy grande. Los youtubers o tryhardear se lo pasarán bien porque no tendrán que esforzarse demasiado para llegar a tener un KD muy bueno, pero como siempre, ese KD muy bueno será a costa de un KD muy malo de un novato. También hay que recalcar que la experiencia para los novatos no es sencilla tampoco, en teoría. En principio, es exactamente igual a lo largo de todos los niveles, independientemente del nivel que tengas. Realmente, el esfuerzo para poder defenderte contra jugadores de tu mismo nivel, pues debería ser el mismo, como ya digo, a lo largo de todos los niveles. Por ello, cualquiera que argumenta completamente en contra de este sistema no creo que se haya puesto en el lugar de los novatos. Y ojo, recordad lo que he comentado antes. Yo opino que los novatos tienen que ser aplastados si hay jugadores mejores. Que no se os olvide esto. Pero ahora mismo estamos intentando ser objetivos. Más tarde ya daré mi opinión personal. Pero bueno, como comentaba, cualquiera que esté completamente en contra del sistema como si fuese lo peor que ha ocurrido nunca, no se está poniendo en el lugar de la persona que es farmeada por gente mucho mejor que ella. Y uso la palabra farmear porque realmente el code es muy de farmear precisamente por la existencia de rachas de bajas. Si analizamos dicho sistema de la forma más objetiva posible, creo que ambos lados son iguales. Es decir, no tiene sentido argumentar ninguno porque son exactamente lo mismo, pero al revés. Excepto por un detalle, en mi opinión. Y ese detalle es que cuando un jugador pro es puesto contra jugadores de su misma habilidad, nunca puede haber mucha diferencia de nivel. Es decir, con este sistema activo, por muy bueno que seas, en principio nunca te va a farmear alguien. Y bueno, para poner un número en concreto, digamos que nunca vas a acabar 0.20 contra alguien. Nadie te va a reventar tanto. No sé exactamente cómo funciona, pero me imagino que el sistema te pondrá con gente de similar nivel y con mucho un poco mejor o peor. Esto hace que como poco, quedes con un KD de 1 o imagínate si pillas mucho 0.9, asumiendo por un momento que el KD refleja la habilidad al 100%, claro está, que tampoco suele ser el caso. En cambio, si eliminamos el sistema, los pros, tryhards, youtubers, como quieras llamarlos, podrán jugar contra novatos y esto haría que se permitiese la existencia del farmeo. Por ello, creo que la conclusión es que el sistema es positivo en general ya que evita que haya jugadores que sean farmeados por otros jugadores o lo que es lo mismo, evita los desequilibrios extremos. Hay gente que ha argumentado que la solución para esto sería proteger a los jugadores más novatos hasta que suban al nivel X o hasta que jueguen Z horas. El problema de esto es que hay muchísimos jugadores que juegan mucho y no acaban siendo nada del otro mundo porque al fin y al cabo mejorar no tiene por qué tener una correlación con las horas que le metas al juego. Suele tenerlos, o sea, suele haber correlación, sí, pero tiene muchísimo más que ver la actitud con la que vas a jugar. Por ello, seguiría habiendo farmeo aunque se implementasen sistemas de protección para las primeras X horas de los novatos. Realmente, como ya comento, habría jugadores que, pues eso, tengan sus 100-200 horas y que sigan acabando 0-25 contra un pro, por poner un ejemplo. Por ello, tampoco ayudaría mucho proteger a los novatos durante X tiempo. El farmeo seguiría estando presente. Y al final da igual el colectivo que tenga que sufrir por el sistema, porque al final, si no son unos, son los otros. Y por ello, si lo analizamos de forma objetiva, el sistema, en mi opinión, es positivo. Dicho todo esto, también se puede argumentar que el sistema impide que los jugadores más mediocres mejoren. Y esto podría generar un punto en contra del sistema, pero lamentablemente creo que todos sabemos que, por lo general, los jugadores más novatos no tienen una intención real en mejorar. Simplemente quieren desconectar un rato y, pues eso, pasar la tarde de chill, de chill, gente. Por eso, en parte, ha fracasado tantísimo el Hyperscape. Porque la gente no quiere retos. No quieren que la experiencia sea súper complicada. Y esto, irónicamente, también se ve reflejado en opiniones de pros, tryhards, youtubers. Al fin y al cabo, la mayoría de las opiniones acerca de este sistema son negativas porque ellos tampoco quieren retos. Ellos tampoco quieren una experiencia súper complicada. O, por lo menos, quieren poder desconectar de esa experiencia súper complicada y de los retos. Quieren tener momentos de chill. Al final, todos quieren exactamente lo mismo. Lo que no nos damos cuenta es que algunos lo queremos, pues eso, a costa de los demás. Por eso, siendo objetivo, se ve que este sistema no es del todo negativo. Y lo dicho, ¿eh, gente? Soy el primero que opina que si eres malo tienen que reventarte, no darte la manita y sacarte las castañas del fuego. Soy el primero que está en contra de las mecánicas que ayudan a los novatos. Las claymores, los melees con ayuda, el emasís exagerado, la bayoneta que se iba sola. Y bueno, una lista de cosas, gente, que he tenido que lidiar que no tenían ningún tipo de sentido de cara a un diseño de skill gap que vamos, increíble, y siempre comento lo mismo. Al final, es un, es, pues eso, le tiendo la mano al novato para que no desinstale el juego, para que siga jugando. Y soy el primero que defiende que haya el máximo skill gap en los juegos. Pero creo que si analizamos esto de forma objetiva, realmente con todos los pros y contras de este sistema, no creo que se pueda argumentar que sea un sistema malo. Pero claro, cualquiera puede decir, es que tío, no me apetece trajardear todo el día. Las partidas públicas no deberían ser, pues eso, como una final de la Champions, tío, no tengo que sudar sangre para poder ganar. Esto no tendría que ser así, no tengo que tener que luchar tantísimo para poder ahí raspar, rascar ahí el, el 2 de KD, ¿no? Y lo entiendo, gente, pero la respuesta es sencilla, como ya he dicho, al novato tampoco le apetece ser farmeado todo el día. Y ojo, porque hablamos de que el novato no se ha farmeado, ¿eh? Ni siquiera estamos hablando de que el novato también tenga que esforzarse mucho, al igual que cualquier otra persona que esté involucrada en este sistema. La diferencia es esa, que el novato no se ha farmeado, pero el novato tiene que tener, o sea, tiene que seguir sudando la gota gorda para poder reventar, igual que cualquiera que esté metido en este sistema independientemente del nivel. Y creo que es un detalle que pasa bastante desapercibido. Pero bueno, al final, mi opinión personal es que no debería existir tal sistema en lobbies normales. Debería haber Ranked y Matchmaking por pin, por separado. La manía de no incluir ambas en un juego triple A que ha ganado Beti, tú vas a ver cuántos millones a lo largo de estas últimas décadas, es bastante lamentable estando en 2020. Igual que el sistema de host, o sea, servidores dedicados ya. ¿Qué broma es esta, gente? ¿Qué broma es esta? Por Dios. Pero bueno, dicho esto, en el hipotético caso de tener que quedarme solo o bien con un sistema por pin o bien con un sistema de Skill Best Matchmaking, creo que sería más positivo el sistema de Skill Best Matchmaking que hay ahora mismo, por lo que he comentado antes, para evitar los desequilibrios extremos y farmeadas continuas. Eso sí, aclarar que creo que siempre el pin debe estar por encima del Skill Best Matchmaking. O sea, nunca deberías poder enfrentarte a alguien que tenga más de 60 o 70 de pin solo porque, ay, es de tu nivel. No, no, primero el pin, luego el Skill Best Matchmaking, que por algo es un juego tan popular. Quería dejar también esto claro porque obviamente el pin me parece muchísimo más importante que el Skill Best Matchmaking. He de aclarar también que si fuese youtuber full time y tuviese que jugar 12 horas al día un code, pues claro, estaría súper en contra del sistema también porque me obliga a tener que tryhardear todo el rato durante todas las horas que juego al juego y no puedo desconectar de esa locura, ¿no? Pero claro, por suerte no me dedico a esto, así que no tengo una obligación de jugar X horas mínimas y además, a mí me gusta tomarme los videojuegos como deportes y tryhardear siempre que juego. Por ello, a pesar de defender que tendría que ser, pues eso, dos sistemas distintos y que la gente debería poder elegir que obviamente es el win-win para todo el mundo, no estoy completamente en contra del sistema actual y me parece positivo en general. Hay otra cosa que también he escuchado mucho y es que se comenta que con el skill-based matchmaking las partidas no son divertidas. Todo el mundo está campeando, todo el mundo está usando el mejor arma y por ello ya no es divertido jugar. Y esto hace que me pregunte algo que creo que es bastante relevante de cara realmente al futuro de COD. Y es la siguiente pregunta, si un jugador jugando a un nivel máximo ya no se divierte, ¿no será que el juego tiene problemas de diseño o que está estancado de alguna forma a nivel de diseño? Si bien es cierto que ningún juego es divertido cuando hay muchísima diferencia de nivel, es decir, cuando te enfrentas a gente con la que literalmente tienes cero oportunidad, obviamente eso no es divertido, yo personalmente cuando más me divierto es jugando en partidas que son complicadísimas, que tienes que darlo todo para poder ganar. Pero claro, tienes que tener una oportunidad, como ya digo, porque si no la tienes deja de ser divertido, ni siquiera existe la posibilidad y ahí es donde se cierra la puerta de la diversión. Pero realmente, si el COD deja de ser divertido a niveles altos donde no se puede farmear a novatos con rachas, yo creo que la pregunta real que hay que hacerse es si el juego está bien diseñado, como ya he comentado. Al final, una de las cosas que se aprenden el día 1 de diseño de videojuegos es que cuando diseñas un juego lo primero que tienes que asumir es que la gente va a intentar abusar al máximo y ser la rata máxima en todos los aspectos que te puedes llegar a imaginar intentando sacar ventaja de cualquier mecánica y forma posible. No sé, a mí el COD siempre me ha parecido muy campero, hay cosas muy rotas, el TTK es bajísimo, bueno, los snipers ya mejor ni hablamos y, claro, la gente que es mejor va a campear más. La existencia de un TTK tan bajo, como ya comento, pues da lugar a eso. Es un juego diseñado para campear y estar apuntando en cada esquina 24-7, o sea, todo el rato. Como conclusión final, si el juego no es divertido dándolo todo y jugando Super Tryhard, no creo que el problema sea del skill-based matchmaking, más bien creo que el problema es del juego, porque hay juegos en los que sí que es divertido darlo todo. Comento esto porque a mí, por ejemplo, me gusta tryhardear siempre que juego, ya lo sabéis, o prácticamente siempre, puede que no al 100% del rato, pero sí al 80-90 y, bueno, pues con picos de 100 puntuales, ¿no? Y es que al final creo que es importantísimo que el juego también acompañe para poder hacer esto. Y os voy a poner un ejemplo que me parece muy bueno, un 1 contra 1 de Hyperscape súper reñido que tuvo y contra un jugador muy bueno. Como podéis ver, saco la escopeta, falla absolutamente todo, el tío me deja tocadísimo ya, falla un par de tiros, le pego uno, eso sí, salgo de la armadura y como podéis ver le he pegado otro mientras el tío se lanzaba hacia arriba. Aquí, yo le pierdo, el tío lo hace muy bien porque sabe perfectamente dónde estoy y me pilla por sorpresa dejándome a un toque literal, yo le pego otro toque, hay un momento en el que estamos literalmente a un toque literal ambos y ahí es justo cuando le pego el otro tiro en el que, bueno, en una situación en la que los dos sabemos que el siguiente que lo haga perfecto es el que gana. Y esto, en mi opinión, gente, son los momentos más divertidos de los videojuegos, son los momentos en los que estás ahí a tope, tienes que darlo todo y el juego solo te da el premio cuando realmente lo has dado todo. Y personalmente es lo que busco siempre, al final, el mensaje que te das a ti mismo tras haber pasado esto es, ostras, qué bien haberlo dado todo, ha sido justo lo que necesitaban para salir ganando y si no lo hubiese hecho exactamente igual al final, habría perdido. Y es que lo más importante es cómo esté diseñado el juego, por eso me daba, y la verdad es que me sigue dando mucha pena, lo que le ha pasado a Hyperscape. Era un juego súper satisfactorio que te premiaba por tryhardear y darlo todo, por eso me gustaba tantísimo. Y en mi opinión, el diseño del code está obsoleto, tenía un diseño muy bueno, muy básico, muy satisfactorio inicialmente, pero yo creo que ya está completamente obsoleto. Han abusado tanto del sistema que la gente ha normalizado que el esqueleto de todos los codes sea prácticamente idéntico. Y es que al final los combates suelen ser muy blancos o negros, ¿no? O gana uno por mucho o gana otro por mucho. No suele haber ahí un, oh Dios mío, madre mía, estamos los dos a un toque y llevamos aquí luchando durante dos siglos. Claro, obviamente esto es en gran parte por el TTK tan loco que tiene el code, porque es que pegas unas explotadas que flipas. Y claro, esto es algo que incita al camperismo extremo. Esto es algo que, claro, a niveles altos no es divertido. Es que, pero claro, es el diseño del juego. Y también está el tema de las rachas de baja que en mi opinión hace que las partidas tengan un potencial de snowball que, ya digo, roza lo tóxico sinceramente, especialmente algunas de anteriores codes. Como conclusión final, creo que lo que está pasando es una clara indicación de que tienen que empezar a innovar con los Call of Duties en vez de sacar un juego con las mismas características todos los años, año tras año. Espero haberme explicado bien, gente. Creo que es un tema muy complicado, sinceramente, pero creo que también es clave intentar verlo de forma objetiva. Y bueno, obviamente intentar porque nunca vas a poder ponerte en los pies de los demás al 100%, pero creo que es importante intentar verlo desde el máximo punto de vista posible. Así que bueno, ya me dejáis lo que opináis vosotros que para eso estamos, para evaluar todas las opiniones y llegar a una conclusión. Y nada, nos vemos, gente, como siempre en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!